A pocos días del partido Colombia-Brasil que se jugará en el estadio metropolitano de Barranquilla, las entradas para el encuentro deportivo están agotadas. Sin embargo, en redes sociales aún se consiguen, pero a un precio muchísimo mayor. Mientras en el sitio oficial de venta, las boletas para las localidades Norte y Sur tienen un valor de 80 mil pesos más el servicio, con estas personas el precio oscila entre 480 y 500 mil pesos. Norte, ¿a cómo las tienes? A 500 estaban hasta el medio día, hasta eso de las 12, 1, no sé cómo está la hora. Le preguntan a la misma precio. Ok. ¿Y Sur? La Sur está igual. Bueno, ¿cuántas ibas a necesitar? Dos. Creo que ahora no estoy seguro que te la puedas hasta 480. Y lo mismo pasa con las otras localidades. Tengo Oriental Alta. ¿Y en cuánto? La tengo 1.200.000. Mientras que para el partido contra Ecuador, la boleta de Occidental Baja la ofrecen en 550 mil pesos. Además, los revendedores informan que el pago se puede hacer en efectivo o por transferencia. El aforo autorizado del Metropolitano es del 75%, es decir, 34.442 aficionados. Y habrá 89 filtros de ingreso con lectores digitales de boletas habilitados por la Federación Colombiana de Fútbol.